Y Acuario, a mis compañeros de signo les sale terapia. Terapia para perdonar, terapia para olvidar, terapia para trabajar la autoestima. Si andas con la autoestima por el piso, andas peleando con los demás. Si tu autoestima está en el piso, vas a recurrir a soberbiamente demostrar lo que vales porque no te lo crees. Cuando Acuario hace un ejercicio de soberbia y le dice a todo el mundo, mira que yo valgo tanto, todos los demás se dan cuenta que tiene la autoestima en el piso. Querido Acuario, yo se los digo siempre y lo tengo en las redes sociales y hasta los retuiteo. Tú eres lo que eres para Dios y tú vales lo que vales para Dios. Tu valía no está en defenderte de quien te ayuda. Tu valía no está en andar cacareando por allí cuánto has hecho y cuáles son tus éxitos. Tu valor se ve en tus actos y te precede. Y ahora que Venus está en Libra, deja que los demás se den cuenta de cuánto vales sin necesidad de hacer tanta publicidad de las cosas que haces bien. Querido Acuario.